No, los minutos, los instantes siguientes al secuestro de la empresaria. Ellos fueron testigos de excepción del instante preciso y alertaron a la policía, como hemos señalado. Pero vamos con la nota. Disculpa, ¿cómo te sientes, por favor? Bien, gracias. Mientras Jacqueline Salazar continúa con las diligencias de su caso, nuevas imágenes aparecen. Señor, este es un secuestro, no sé lo que ha pasado. ¿El secuestro no va a ser un accidente de tránsito? ¿Cuál accidente de tránsito se lo han llevado a la persona? ¿Qué es esto? ¿No mira qué es el secuestro? Se lo han llevado a la persona, ¿me entiendes? Son los minutos después de su secuestro. Este es el auto rojo en el que se desplazaba y en el que es interceptada por un grupo de secuestradores. Todo el mundo se ha retrocedido, nos ha tropeído, nos ha chocado. Lo que parecía un accidente de tránsito era un secuestro. Esto era repetido por el conductor y la copiloto con los que la empresaria había chocado. Mientras que incrédulos los policías de tránsito inspeccionaban el lugar. ¿Cómo saben que lo han llevado? ¿Tú lo han llevado? ¿Yo lo he visto? ¿Sí? ¿Y se lo han llevado a la persona? ¿Han sido? ¿Han estado puros con chalecos? ¿Con chalecos de policía? ¿Con chalecos de policía? Entonces, ¿cómo la comisaría de Sol de Oro, cercana al lugar, no notó lo sucedido? ¿Saben por qué abre la puerta cuando retrocede y abre? Porque el hombre que le mete un balazo, ha metido dos balazos. ¿A quién? Ahí, acá chancaba, acá chancaba. A la luna chancaba, yo he visto que le chancaba a la luna. La policía no descarta que uno de los secuestradores sería George Brandon López Saavedra, de 24 años, alias Brandon. Y fue pieza clave para dar con el paradero de la empresaria. Es probable que él ha participado en este hecho, ¿no? Y él ha participado en otros encuentros anteriores, durante el año pasado. ¿Soy un mago de Jorge Sanlazar? Junto a él, se investigan a otras 17 personas. ¿Qué tendrías que hacer a la policía? ¿Quieres agradecer por su trabajo? En tanto, Jacqueline acudió a la sede de la Fiscalía de Trata de Personas de Independencia. Ahí permaneció por más de cuatro horas, siempre acompañada de su novio, quien también es policía. Erickson Pozo vela por su seguridad. Tanto así, que lleva un chaleco antibalas en todo momento. Más tranquila. Esta mujer aún lleva en el cuerpo el dolor de sus recuerdos. Y mientras todos los responsables de su secuestro y cautiverio no estén detenidos, su miedo seguirá presente. ¿Qué tendrías que decirle, por favor, a tu familia? ¿A la policía, quizás? Bueno, vamos conociendo detalles que nos permiten amar este rompecabezas. Donde, de un lado, se sospecha que puede haber allegados, familiares del otro, personajes que han estado vinculados a los secuestros en Lima Norte. ¿Qué tendrías que decirle, por favor, a tu familiares del otro,